Y vamos a buscar descuentos en el Didis, una tienda donde hay bastantes cosas con muchos descuentos en los Estados Unidos. Cuentas de todo para casa, tenis, cosas, hasta para lavar el carro, para arreglar tu casa de todo, en oferta, pero con ciertos detalles. Pues aquí vamos entrando y ya podemos ver que están los carritos. Suéter de 10 dólares, estos suéteres de 10 dólares más taxes, obviamente todos más taxes, banda. Se ven interesantes, muy parecido a lo que es un rojo, un burlito, todo ese pedo, pero pues siento que no hay tanta ropa, menos calidad, pero mejores precios. Mucha ropa de mujer, suéteres, otra vez también a 9.99, más taxes. Suétercitos, este es de 6 y 7 dólares, entonces encuentras que son muy baratos, como estas faltas a 9 dólares. Esta Champions no está mal, 18 dólares, se ve bien. Carteriñas, 6 dólares estas dos carteras. Área de niños está con mar este, a 10 dólares de Santa Claus. Para los morrillos, hay de todo para los morrillos, fíjense. Ahí les pueden comprar varias cosas, esto está a 10 dólares también, completo para los niños, de llamita y todo el cotorreo. De todas las edades, para todas las edades, este está en 5 dólares, del osito, 5 dólares. Área de tenis para la racita, para los niños, todas las edades. Aquí ya lo primero que encuentras por los niños, unos crexitos en 8 dólares. Como que hay muchas cosas para niños, 14 dólares estas botas, de todo. Miren, marcas, no he visto tantas, por ejemplo, miren, estos Puma, estos si se ven baratos, están a 30 dólares. Estos Puma de mujer, pero ya son tallas más grandes de mujer. Como este paquete de playeras device, 13 dólares, son 4 talla M. Están buenas, las compraría. Los boxers top out, 11 dólares, todo más taxis, nunca se les olvide que todo es más taxis. 5 de ropa para niños, fíjense que hay bastante ropa para niños. Es lo que estaba viendo, pantaloncitos, pantaloncitos, miren este, pants, de 8 dólares. Spiderman, 10 dólares. Aunque se me hace que yo estaba buscando unas pantuflitas, estas son a 8 dólares, nada mal. A perros, juguetes de Dragon Ball. ¿Cuánto andan? 15 dólares. Igual de narcuta en 15 dólares. Pues hay varias calcetas, a diferentes precios, por ejemplo, estas de 8 dólares. Pero, digo, no hay tantas marcas, por ejemplo, bueno, estas son adidas, si están a 10 dólares. Y son 6, están a buen precio, de hecho, más barata creo que cuando vas a un Rossi o un Burlington, si están más baratas. La parte de los tenis divididos por talla. Y aquí vas viendo qué es lo que vas buscando, aquí estamos en las tallas grandes, eh. Pero, pues, típico, eh, te bajas unos tenis tu papá del gabacho. 30 dólares. Aquí vemos otros puma, se ven bien, 35 dólares. Se ven chidos, pero son talla, este, talla payaso la verdad. Llegamos a este lado, unos tenis adidas. También, no, todavía son talla grande. Pero estos tenis adidas, ¿cuánto están? 40 dólares. Unas andarias puma, 17 dólares. Estas tienen que bajar 20 dólares. Y una en mi talla acá. 4 dólares de esta manera, para cubrirte toda la cabeza. Y se ve a gusto, así que me la llevo. Bueno, 5 dólares, vámonos. Y me encontré con esta gorrita, los Chicago Bulls, a 13 dólares. La neta, me gustó bastante. Se ve chida. Y voy a ver a los Chicago Bulls próximamente, así que me la voy a llevar. Vámonos. Se une. Pues aquí hay perfumes de hombres. Hay un Guess, que lo estamos viendo aquí, 17 dólares. ¿Qué más podemos encontrar? El Playboy. ¿Qué más podemos encontrar? Un Nautica, que muchos usan esta Nautica. He visto que lo usan mucha banda ahí para salir. X, 18 dólares también. Y otro Guess. 16 dólares. Hay varios, pero bueno, no es que sea la mamada. Esta sección de perfumes aquí. He ido a otros lados donde pues hay mejor sección. Pero pues hace el Jala. Aquí hay un Paris Hilton, muchos usan el Paris Hilton. De hombre. Y es 20 dólares. Las maletillas. Este me gustó. ¿Qué pedo? 30 dólares. Ay, no, pero de corazón. La chingada madre, pues se quedan bolitas. Ni pedo, se quedan. Nada mal esa maleta, viejo. Nada mal esta maleta. ¿Cuánto andará? 30 dólares esta maleta. Me hace falta, la neta. Puede que me la lleve. Tengo que todavía analizar otros lugares, pero... Se ve una propuesta interesante para tenerla. El 360 Black. En 18 dólares. Este sí me lo llevaría. Porque para el diario. Nada más para usarlo. O el Calvin Klein. Este Calvin Klein. ¿Cuánto andará? Está así. Más cada 27 dólares. Pues aquí hay varias cosas. Como bocinitas y todo el pedo. Por ejemplo, esta bocina. Vamos a ver cuánto andará. Bocina y orífonos. ¿Cuánto nos la van a dejar Cayetano? 20 dólares. Está bien. Y hay varias cosas también que puedes comprar aquí. Ah, miren. Esto es una loria, ¿no? En 10 dólares. Ah, mira. Está mamalón. Y es como una bocina que se conecta mediante Bluetooth. Para el TikTok. Hace falta, ¿no? ¿Cuánto andará esto para el TikTok? 50 dólares. La perra. Me encontré con esto. También se ve buena. 28 dólares. Vamos a ver los pants. Vamos a buscar la talla M. Que es la de nosotros. La talla M es la que estamos buscando. ¿Qué podemos encontrar aquí? Talla M. Que está interesante. Este pants. En 10 dólares. Ahí para salir a la calle. Para estar Agustín Lada, como quien dice. Hay varios pants. Aquí no hay muchas cosas como que de marca, pero puedes encontrar algo interesante. Chingos de juguetes para la raza. Drones. Una Peppa Pig. Que puedes encontrar. Ah, miren el precio. Ah, no, sí. 10 dólares la Peppa Pig. Hay varios juguetillos. Estos son juguetes, pues, de niñas. Hay de niños. Más juguetes de niños. Por este lado. Este juguetito. Para 10 dólares, banda. Todo más taxas. Acuérdense. Para chido. Para las niñas. Para los morridos también. Sus respectivos juguetes. Estos están 25 dólares. Este sí se ve chido. También cosas para casa, como toallas. Almohadas. Almohadas así largas. Desde 14 dólares, 15 dólares. Hay tipo vasitos. Para que pongas el agua caliente. Este tipo, este vaso, por ejemplo. Térmico. Cuesta 8 dólares. Más taxas. Pero está chido este. Mejor te serviría. Esta tienda sí tiene muchos, muchos descuentos. Tú puedes decir. Pero, pues, a veces siento que ponen muchas marcas. Algunas que vienen, algunas medio dañadas. No todas. Muchas, pues, son nuevas. Ahorita estamos pasando por cosas que construyeron. Por ejemplo, estas chapas. En 12 dólares. Pues, si necesita chapa. Sobre, es un pinche sartén para los huevitos. Para todo el cotorreo. Hay de todos los precios. Miren, esta sartén que está grande. 12 dólares. 12 dólares estadounidenses. Este sartén chiquillo. Se ve interesante. 8 dólares. Chancy me lo llevo ahorita. Está interesante cuando vienes a comprar sartén y todo. Porque te pueden servir el gel machine para la casa, neta. Se ve bien, se ven bien. Aquí hay más. Más una tipo de vaporeras. Está. Para hacer unos tamaluquis, banda. Esta vaporera. Para hacer tamales. Nos puede salir en 16 dólares. Más taxas. Todo esto por 8 dólares, banda. 8 dólares este cuello. Hasta cositas para el carro, banda. Y para que tapes tus asientos. Los recubras. 12 dólares, 13. Pues nos vamos a llevar este también. 8 dólares. Pues no se ve mal esta, miren. 15 dólares. Bolsas. Para racita. Para las chavitas. 14 dólares. Varios precios. Tommy. Esta se ve bonita, ¿no? 21 dólares. Y un chingo de mochilas también para la banda. Si ocupa el mochila o algo que hay. Adidas. 12 dólares. La típica mochila de chava. 30 dólares. 30 dólares. ¿Qué va a querer la raza? Que siempre le da like. Y comparte y todo. Mis fotos. Mis videos de YouTube y todo. ¿Qué van a querer? Bueno, aquí sale de mujeres. Vamos a la área de hombres. También. Si se fijan, hay un chingo de bolsas. O sea, bastantes bolsas. Mochilas como esta. 30 dólares. Bolsas. De todo. Estas son muy típicas, ¿no? Las usan mucho. ¿Cuánto anda esta? 30 dólares. Vaya, vaya. Que en el área de mujeres también hay. Pues tenis. Botas. Escaso. Maquillaje. Que creo que es importante, ¿no? Por ejemplo. Estas. ¿Cuánto andan? 10 dólares. Bueno, 9 dólares. Perdón, 9 dólares. Aquí hay como que lociones. Maquillaje. Ahora no es maquillaje. ¿Quién sabe? Ah, sí. Aquí hay como que cosas de maquillaje. Planchas y todo. Hasta para las mascotas tenemos. Merry Christmas. Va todo. Perfumes para mujeres y todo el pedo. Perry Ellis Love. 20 dólares. Este 360 purple. Este 360 purple. 7 dólares. Vámonos. Espero que vean la configuración completa de la tienda. Está grande. Hasta dulces mexicanos venden. Hasta dulces mexicanos. Y pues bueno, fue todo. Fue lo que encontramos en esta tienda. Ya iremos a otras. Ahí tengo también una en Ross. Y vámonos a otra en Burlington. Para que chequen las ofertas sobres. Adiós. Bien. Bien.